muy buena gente como están estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez les traigo la búsqueda de los 7 gnomos perdidos que hay que encontrar por el mapa de fortnite y antes de comenzar el vídeo recuerden que pueden usar nuestro código de creador que va a estar en la pantalla al que lo use le vamos a dar las gracias así que gracias a la gente que lo usa y ahora sí vamos a comenzar con el vídeo el primer nuevo lo encontramos en pisos picados la montaña que tenemos al sur de pisos picados vamos a tener ahí nuestro primer gnomon van a ver que yo ya al primero que recolecte va a ser va a aparecer como el segundo pero en realidad es el primero pasa que agarre uno sin querer que lo puse igual en el vídeo porque si no no estarían los siete entonces ustedes van a tener todas las ubicaciones así que no se preocupen bien vamos a estar llegando a piso picado vamos a tener la montaña y vamos a ver el colectivo bueno el mismo va a estar al lado ahí lo estamos viendo nos está esperando pobrecito hola para ti también y bien agarramos el primer gnomo y vamos a continuar hacia el segundo bien el segundo gnomo lo vamos a tener en el barco vikingo al lado de rivera repipi vamos a marcar ahí lo único que tenemos que hacer es subir la montañita y lo vamos a encontrar al lado de las piedras que tenemos acá y ahí va a estar nuestro amigo el gnomo congelado pidiéndonos ayuda para que lo rescatemos bien ya tenemos el segundo gnomo recuerden que yo tengo marcado como que hay un tercero pero en realidad es el segundo y en el tercero lo vamos a encontrar al norte de el aeródromo ártico justo en la cabaña solitaria que se encuentra ahí vamos a estar llegando y lo que vamos a hacer es romper estos árboles que nos van a estar molestando y lo vamos a encontrar un poquito más adelante escondido ahora si seguimos y del lado derecho vamos a tener el gnomo acá lo tenemos muy bien agarramos tercer gnomo tercero acuérdense tercero y vamos por el cuarto en el cuarto gnomo lo tenemos al sur de pisos picados y de túneles tortuosos es en el árbol gigante todos conocemos el árbol gigante porque una vez alguna vez fuimos unos petes y fuimos a lutear ahí el cofre que está ahí bueno de ir llegando vamos a encontrar el gnomo del lado derecho del árbol vamos a agarrar este es el cuarto gnomo recuerden lo siempre estamos un número trazados un número adelantado perdón ahora sí este es el gnomo que yo había agarrado que se encuentra en pico polar y llegando vamos a encontrarlo justo en esa torre que tenemos ahí yo casi me caigo acá pero llegué a subir con él con la tirolina y en el gnomo debería estar ahí justo donde estoy dando picazos continuamos con el siguiente gnomo el sexto y ante último gnomo lo vamos a encontrar en la cueva del jetty para quien lo conoce ahí tiene también marcada la cueva del jetty lo único que tenemos que hacer es acercarnos hacia el agujero y tirarnos tratando de no morir bien ahí está lo logramos nosotros y el gnomo se encuentra detrás de la escalera la vamos a tener este es nuestro ante último gnomo vamos a por el último bien sacamos el avión que teníamos ahí al lado del jetty y vamos a encontrar el último gnomo al lado de al de huela alegre un poquito más hacia la derecha costeando el mapa vamos a encontrar el último gnomo bien nos tiramos del avión y lo vamos a tener ahí congelado el pobrecito esperándonos pidiéndonos ayuda con su gorrito azul le vamos a dedicar un baile del águila y lo vamos a agarrar para terminar este vídeo espero que les haya gustado gente y recuerden usar nuestro código de creador por favor nos ayudan muchísimo usándolo así que nada muchas gracias por mirar el vídeo y nos vemos la próxima bye bye